El inconfundible olor a la caña recién picada marca el camino hacia la comunidad del contento arriba, un lugar inigualable donde se encuentra ubicado un trapiche panelero con muchos años de tradición. El señor Pedro Gutiérrez nos cuenta cómo era el proceso de fabricación de este rico producto. Cuando esto se empezó atrás, años atrás, teníamos que empujar las masas de trapiche a pulso. Cuatro hombres, dos allá y dos acá en cada puntale. Veníamos, habían 30, 25 tipos ahí. Se descansaba esa pareja y venía otra pareja. Descansaba esa pareja y venía otra pareja. Nos parábamos a las 11 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana dando vueltas ahí y comíamos a las 5 de la mañana el desayuno. Y de ahí iba a trabajar el que iba en la paila, el jornalero ahí, romper ese guará porque quedaba ya hasta las 5, 6 de la tarde, todo el día hasta las, a esa hora, 5, 6 de la tarde. Gracias a la gestión de la administración municipal haciendo la diferencia, hoy más de 25 familias de esta comunidad se benefician con un trapiche industrial e implementos para la fabricación de la panela. Y ahorita, gracias a mi Dios, con la gestión de Heidi Torres, ya nos vino este trapiche, mire, aquí lo tenemos. Ya trabajamos menos, ya se necesita poca gente, no era como antes que teníamos 30, ahora con 5, 6 trabajamos aquí y estamos bien. Se corta la leña en el campo, mire, aquí está la leña, mire. Con el trapiche artesanal, dos pailadas de guarapo salían 40 panelas. Ahora con el trapiche industrial, con una sola pailada de guarapo salen 40 panelas, o sea, el guarapo rinde más y sale más panelas. Estamos 27 familias asociadas a este proyecto, pero a futuro queremos que esto crezca más y que el entorno de la comunidad surja. También estamos invitando a las demás veredas, corregimientos, gente que se asocien a este proyecto. Que si ellos no tienen el trapiche, nosotros lo tenemos y podemos hacer un negocio. Ellos nos traen la caña, nosotros se la molemos. Ellos van a ser beneficiados con su panela y también los hilos que salen de la caña de azúcar. Y eso va a servir para las ganaderías. La administración municipal continuará apoyando a esta asociación panelera con maquinaria y un banco de tierra que permitan optimizar los procesos de producción y así beneficiar a más familias del municipio.